En homenaje al aniversario 63 de la Federación de Mujeres Cubanas y como parte de las actividades que efectúa el municipio de Rodas durante la etapa estival, se realizó en la Biblioteca Pública Municipal La Peña de Mi Pueblo Te Cuento. Lecturas de poesía, muestras de cápsulas literarias, la presentación de obras, así como la exposición Mujeres en Revolución, la mujer rodense, formaron parte del programa de esta peña. El encuentro fue propicio además para reconocer a dos personalidades de la cultura en el territorio, Fabiola García Vega y Obdulia Asea Casanova, por su destacado aporte en el rescate y preservación de la cultura. En otro momento, el Consejo de Dirección de la Biblioteca Pública Municipal reconoció además a Miriam Lama Naranjo por su destacada trayectoria con más de 30 años como fiel defensora de la lectura. Gracias a la voluntad y el esfuerzo de los trabajadores de la institución literaria en el territorio. Se rescata este importante espacio en función de preservar la cultura y la identidad local. Con la colaboración de Antonio de Jesús León, Alien Armas Enríquez, Notisur.